Yo creo que es la revista de moda por excelencia, me parece una buena guía, siempre un referente para coger ideas y luego me parece un medio de estilo, de elegancia, de clase, que representa un poco todo esto, yo creo el mundo él. Para mi número uno, no hay duda, la más divertida y la que más se acerca a mi personalidad y sobre todo es de la familia. Si has sobrevivido de 25 años, yo creo que debe ser representativa de los gustos de la gente, porque si no, en estos tiempos que corren nadie sobrevive tanto tiempo. Yo creo que es de enhorabuena, estoy de acuerdo, 25 años son muchos y que cumpla otros 25 más. Bueno, yo creo que es un referente, es un lujo, creo que soy la exquisitez, creo que tenéis un equipo que es una familia y un equipo muy involucrado, una jefa de estilismo que se llama Inmaculada, que yo creo que es la mejor que hay en este país. Sí, el augeo, sobre todo porque mi mujer es la que las compra y en algunos momentos, pues sí, pillas el saco de revistas y dices, ah mira, esto es lo que se va a llevar. Y para mí es una revista de referencia. Yo he tenido la suerte de hacer una portada muy especial, un poco rara, pero preciosa con ellos y les tengo muchísimo cariño. Sí, mucho. Mi primera portada, que fue hace ya unos años, como 5 años o así, la primera vez. Mi primera portada española fue con él además, entonces les tengo mucho cariño. Realmente el trabajo de nosotros, de cada uno de los diseñadores, no tendría mucho sentido sin referentes tan importantes como la revista El, ¿no? A mí me parece que es frescura y es una manera de entender la moda de una forma muy actual. La verdad, a mí me gusta mucho la revista. Si él fuera un vestido... ... ... ... ... Gracias por ver el video.